Queremos que venga el Intendente, como va a venir ahora y nos va a explicar paso a paso los pasos que tenemos que seguir dando, cómo vamos a trabajar con la comisión del barrio que se está formando, cómo vamos a trabajar, qué tenemos que hacer y bueno, nos va a guiar hacia el camino de poder solucionar todo lo que, de a poquito lo que tenemos en el barrio. Son limpieza de cunetas, limpieza de la vía, una escalera que se va a construir ahí, acá en calle Cervantes, 25 de mayo, para que la gente pueda trasladarse tranquilo de un lado al otro de la vía, porque no sé si viste cómo está ahí, podés mirarlo y eso se necesita, es una cosa que es necesaria. Y tal, hay cositas que son bastante sencillas y que creo que entre todos juntos con los vecinos y el barrio y él, todos juntos, creo que va a salir adelante. ¿Algún formato usted trajo conjunto? ¿La Intendencia por el Material? ¿Ustedes están dispuestos a dar una mano en cuanto a mano de obra? Eso fue lo que le planteamos para el tema de la escalera. Que él quedó en el sí, que lo vamos a hacer entre todos los vecinos, que vamos a conseguir los materiales y vamos a trabajar en conjunto los vecinos y gente de la Intendencia que nos guíe más o menos. Sí, esos proyectos son medio todo en conjunto, todo entre los que estamos. ¿Hay cierto apuro por este tipo de...? ¿Hay una necesidad urgente de este tipo de cosas? Sí, hay necesidad de limpieza, que vos fijate cómo está ahí, podés mostrarlo si querés, que ahí tenemos un problema con bichos. Hay víboras, hay ratas y muchas cosas más que hay en esa vía. Mirá lo que es una selva. Entonces necesitamos esa parte, sería principal la limpieza de la vía. Porque es feo, o sea, pasada ahí, acá está feo. Vos entras en calle Rivera y el Estado, sí, las calles, que eso lo van a ir solucionando a poquito, que ya nos dijeron que vienen avanzando para este lado y eso lo van solucionando. Entonces queremos la iluminación de acá de la vía, todas esas cositas que son, que creo que son más fáciles para trabajar entre todos.